Vamos al cuarto evento de la tarde Distancia 1400 metros Entró Pocoman también Raúl está fuera de posición Fabiano Boy Sliding Lady Favorita 3x5 es la proporción Pagando 32 60 pesos Pocoman 90 Raúl 180 Fabiano Boy 460 Special B 1400 metros La distancia Cuarto evento de la tarde Están en competencia Participante Special B Tomando el control del evento Sliding Lady afuera para la segunda posición Adentro Pocoman adelanta desde el tercero Para la cuarta posición Están luchando adentro Fabiano Boy Afuera Raúl Special B En mitad de recta le gana Domina por medio cuerpo Adentro ataca Ahora el empleo Comana a tres cuartos de cuerpo Sliding Lady en el tercero Pasan el poste de los 900 metros Pasan el poste de los 900 metros Special B Sigue dominando por medio cuerpo Pocoman insiste adentro en el segundo lugar A cuerpo y medio para el tercero Sliding Lady A dos cuerpos y medio Raúl para la cuarta posición Fabiano Boy A cuatro cuerpos en el quinto Special B Sigue dominando Medio cuerpo al frente Ahora sobre Sliding Lady Que ataca afuera Pocoman A un cuerpo Está en el tercero Ataca Sliding Lady Ahora está pasando a dominar Mientras Pocoman Adelanta por dentro Y se coloca en el segundo lugar En el tercero Sliding Lady Raúl Viene afuera Está cuarto Cuando faltan 300 metros Para la meta Pocoman Pasando a dominar Sliding Lady Para el segundo Raúl Y para el tercero Sigue Pocoman Con ventaja de dos cuerpos y medio Raúl para ocupar la segunda posición Pocoman Con el aprendiz Argenis Castro Pues disfrutando la carrera Antes de cruzar la meta Gana por dos cuerpos y medio Raúl llega Segundo Tercero Sliding Lady Luchando la cuarta posición Special B Adentro Y Fabiano Hoy por fuera Bueno Pocoman Número 3 Tiempo de unos 24 y 3 quintos Para los 1400 metros En un estilo inusual Completamente Argenis Castro Deposita ganador A este abonado del establo Don Ranel Que todos sabemos Que es un gran corredor Cuando se siente bien Pocoman Muchísimo Terminó Tres en dos Con pago de 50 pesos Como el segundo Candidato de la banca Llega segundo Raúl Que parecía con chance Entrando en la recta final Pero no pudo Y tercero Sliding Que se cansó Después de haber pasado A la primera posición 3-6-4-2 Special B Que estuvo al frente Hasta Hasta la próxima